Y mis amigos como siempre, como Juan Suárez, Fabio Navarro y Yersu Pelusa Más mil veces que he venido a brindarte mi cariño buscando un mundo mejor Y tan lleno de verdades como todo el mundo sabe Yo he visto morir mil tardes en espera de tu amor Cuando pasas por mi lado quedo mudo Como el cielo sin las aves veraneras De igual forma cuando llega el cual verano y se cae el río más grande Y si brillan más mis ojos me preguntan Que si lloro porque cuando cruzo el puente de este hombre ya no sabe Y así quien vuelve a la ternura con sufrimiento Así quien reparte el cariño pregunta al mundo Si a mi rostro está marcado un resentimiento ¿Por qué quieres y no quieres? Vaya que orgullo ¿Por qué quieres y no quieres? Reina mi alma se viste de luto Y estas son las cosas que nos hacen llorar Compadre Juan Carlos Daza, Bogotá ¿Por qué te tenías que ir de aquella reunión? ¿Por qué tan injustamente llegó el final? Si estábamos tan contentos con el amor Que él era la única esperanza de este mortal Porque no he podido odiarte si esto pasó Nunca pude conocerte ni bien ni mal ¿Qué fue lo que te hizo ir? ¿Quién te amenazó? ¿Qué será de este muchacho? ¿Pa' dónde irá? Soy forastero en todas partes Yo busco el mundo que te baña y te persigue Será que guardas algún secreto Si fue un engaño no tenías por qué mentirme Y hermanitos que si quieren Popo J. Ford, Manuelito, Badir y Ada Goñate En mi Guajira Mi sufrimiento no se cura ni se alivia No veo razón, Dios mío es tan cruel la despedida Ya mi acordeón se está muriendo Suavecito que el mundo se va a acabar Si no vuelves tú nada a ser igual